No te sigues ¡Alu-ci-na-do! Alucinado quedé cuando el destino Iluminada te cruzó en mi camino Y creí que eras lo que en mi vida yo esperaba Y creí que eras lo que en mis sueños yo anhelaba Y así comienza esta historia en mi vida Una ilusión que muy pronto terminaría Mucho perdido y a muchos se lastimó Tu solo importaba estar siempre a tu lado Otra vez me equivoqué No supiste comprender Y elegimos el camino del adiós Fue lo mejor para los dos Mucho cambiamos en los años compartidos Y el respeto se perdió en el olvido Me lastimaste yo aquí y te lastimó La gran mentira se volvió nuestro pecado Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué No supiste comprender Y elegimos el camino del adiós Fue lo mejor para los dos Fue lo mejor para los dos Fue lo mejor para los dos Y elegimos el camino del adiós 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 ¡Oh! 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 Y así termina esta historia en mi vida Cierro en la puerta esa ilusión que me lastima Y guardaré mis unos buenos momentos Y olvidaré el dolor para empezar de nuevo Otra vez me equivoqué No supiste comprender Y elegimos el camino del adiós Fue lo mejor para los dos Fue lo mejor para empezar de nuevo